¡Suscríbete al canal! Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié, con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llames soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo con tu amor. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti. ¡Suscríbete al canal! Completamente libre, no sueños imposibles, soy dueño de la luna si estás cerca de mí. Un tesoro es lo que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución. Para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva, me encanta porque a tu manera me quedas hoy. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti. Completamente libre, no sueños imposibles, soy dueño de la luna si estás cerca de mí. Para mí, compartir este amor de los dos, es soñar, es vivir junto a ti, sé quién soy. Yo soy feliz, yo soy feliz, contigo en mí, yo soy feliz. Feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti. Completamente libre, completamente libre, no sueños imposibles, soy dueño de la luna si estás cerca de mí. Contigo aquí, yo soy feliz, contigo en mí, yo soy feliz. Contigo aquí, yo soy feliz. Contigo en mí, yo soy feliz. Contigo en mí, yo soy feliz. Contigo en mí, yo soy feliz. Cuarto en mí, yo soy feliz. Gracias.